Bueno, este es algo. Sí, 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 caramba, a mí me echaron cagando, un apretón de manos, eso sería, ay sí, 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 caramba, se cayó la economía, ay sí, 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 cuánta gente en la plaza veniendo el diario, cuánta desesperanza en el Santiago, ay sí, sí, sí. Cuánta desesperanza en el Santiago, ay sí, 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 en la calle yocucho, qué paraíso, el garguito y acoto dice el chilito, ay sí, 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 oiga chimpancito, por favorcito. Gracias.